DJ Kennedy en la mezcla 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Nooo, no es así no es Pome tu eso pa'lante Pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Pome tu eso pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Pome tu eso pa'lante, pa'lante Pome tu eso pa'lante, pa'lante Pome tu eso pa'lante, pa'lante Nooo ¿Te gustó ahora? ¿Quieren chorar de nuevo? Párenlo ahora. Sí, sí, yo lo sé. ¿Su nombre? Señora Patricia. ¿Y le echamos de la derecha o de la izquierda? ¿De la izquierda? ¿De la derecha o de la izquierda mía, señor? ¿De la derecha o de la derecha o de la derecha? Vamos. ¿Ustedes saben lo que quieren hacer? ¿Lo quieren hacer sola o lo quieren hacer conmigo? ¿Lo quieren hacer conmigo? Estoy hablando de familia. ¡Uno, dos, tres, tres! El chua, DJ Kennedy, la mezcla. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡No, tres, cuatro! ¡Nooo! ¡Eh! En el mundo en mi casa se te duro En el mundo en mi casa se te duro Haciendo el mal y dilatado ¡Aplausos! ¿Pueden estar aquí? Ok, si ustedes ya no, vamos a ir córdieno Venga por acá, señora ¿Es un hombre? Verónica, ¿ustedes ya saben lo que tienen que hacer? Suena la música y se acaba corriendo ¿Lo quieres hacer solo o lo quieres hacer conmigo? ¿Conmigo? ¿Qué cosa quieres hacer? Ya me está emocionando 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 no, 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 hay que preguntar señora, ¿cuántos años tiene? 36 36 ¿soltera, casada, viuda o divorciada? felizmente casada felizmente casada, ¿cómo lo debe tener a su esposo usted? si así se mueven aplauso por la señora vamos en orden, vamos en orden ¿su nombre? Rosanía Rosanía, ¿soltera, casada, viuda o divorciada? próximo al divorcio próximo al divorcio, después de este baile se divorcia próximo al divorcio ¿con quién se irá a casar? seguro o el payaso 1, 2, 3, 3 ¿sí, no, el baguini loca? ¿sí, no, el baguini loca? ¿sí? ¿cuén? ¿sí, no, el baguini loca? pon cueca vuelve a mandar la canción vuelve a mandar la canción ¿Vaí atrás? El chua, DJ KD en la mezcla 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 ¡Aplausos! 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 ¡Atención! ¡Hago una pausa aquí! ¡La persona que todos esperaban! ¡Aplausos! 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 El chubá, DJ Kennedy, la mezcla, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, no, no es así, no es. ¡Aplausos! Suaz, bailaron todos ya, ¿no? ¡Sí! ¿Quién fue acá? ¡Ya, tío! ¿Y por qué no hablas, ah? Venga por acá, señora. ¿Señora o señorita? Señora. Señora. ¿Cuántos años? ¿Qué edad, señora? Treinta y cuatro. ¿Tiene hijos? Dos, tres, dos, tres. ¿Cómo que los tres? Llenos ellos. ¿Cuántos hijos? Cinco. ¿Tenevisión tiene? ¿Usted cuáles tienen? ¿No tiene hijos? ¿No tiene hijos? ¿No es casi los mismos? No. ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Aplausos! ¡Aplausos! José Luis. No puedo hacer nada. Usted se te lo ha hecho bien. ¡Aplausos para las seis mamás de Cagán! Te lo fué, ¿eh? ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Aplaudan solamente a una! ¿Su nombre? ¡Suscríbete!